Ok, vamos a hacer una pequeña revisión del LG. Aquí está la información. Es el LG WebOS TV y este es el modelo UH8500. Voy a salir de aquí del menú para que ustedes puedan ver. No sé si se puede apreciar la calidad de la imagen en Internet. La misma calidad que estoy viendo yo aquí enfrente de mí con estas fotos. Realmente es increíble la calidad de imagen que tiene este televisor. Es un LG 4K. Pueden buscar por más información de todos los aspectos que tiene este televisor en Internet. Ahí les dejé el modelo. Está en la descripción y les voy a dejar un link también para que puedan entrar abajo de la descripción del video. Pero quería señalar algunas de las cosas que me fascinan de este televisor por la calidad no solamente de la imagen sino también de cómo manipular el televisor. Ustedes pueden ver esa bolita roja que está dando vuelta a mi imagen aquí. Pues eso es nada más y nada menos que la funcionalidad del control remoto. Bueno, es un control remoto como cualquier otro control que tú puedas utilizar en tu televisor. Utilizando aquí, subiendo, bajando con los botones. Pero también tiene la opción del apunte que una vez que tú mueves el control sale esa bolita roja y donde quiera que tú pongas la bolita roja pues el control va a funcionar. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a aquí al menú de opciones. Como es un Smart TV, pues tienes todas estas opciones también en el televisor. Puedes ver YouTube. Aquí tiene todo el contenido del televisor LG. Puedes hacer un search Netflix, Amazon, Hulu, YouTube, es decir, todo, Fandango. Aquí tienes muchas opciones y puedes bajar muchísimas más porque es un televisor, un Smart TV. Pero por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda. Yo no tendría que en el control estar con los botones. Simplemente aprieto, pongo la bolita donde yo quiero ir, le presiono y ya automáticamente me lleva al lugar. Aquí search. Le doy a search. Y aquí es donde yo quería ir. Aquí, por ejemplo, pueden ver cuando salen estas opciones de búsqueda es bien difícil hacerlo con el mando. Pero si lo hacemos apuntando, pues es muy fácil. Por ejemplo, vamos a poner lo recomiendo. Space. Y ya aparecen ahí ya mi canal. Presiono y ya voy directamente a mi canal. De YouTube. Es sumamente sencillo, sumamente sencillo trabajar y muy cómodo, sobre todo, trabajar con este control, con esa tecnología. Otra de las cosas que les quería enseñar en este televisor es, por ejemplo, cuando vamos a los settings, nos sale esta lista aquí al lado donde podemos ver el picture mode, el aspect radio, aquí donde se cambia 16.9. Todos los aspectos que ustedes quieran ver, el sonido para ponerlo a dormir también, el safety. Y aquí tiene un botón para todos los settings. Si yo le doy a S, me va a salir esta pantalla ahora en este lado de acá. Aquí, por supuesto, van a estar todas las cosas como el picture, sound, los canales, network, general, safety, accesibilidad, todos. No, pero cada uno va a tener también subtítulos acá, que es donde puedes ir a muchísimas opciones. Pero algo que les quería enseñar aquí en general. Es muy importante que este equipo, ustedes saben que siempre van sacando los updates, lo que se llaman los updates. Y si el televisor no tiene un update, puede que no tenga una buena señal con el servidor de televisión, como internet, como concas o cualquiera que tengas. Entonces, es muy importante que el televisor esté update. Entonces, aquí en generales, podemos bajar aquí y vamos aquí donde dice About this TV, acerca de este televisor. Le damos acá y nos va a sacar todas estas opciones. Aquí, por ejemplo, la información del televisor, qué tipo de televisión es, es un LG WebOS TV con el modelo UH8500, el Remote Service. Aquí tiene también un número para Customer Service si tienes algún problema, el User Agreement, bueno, todo eso. Pero lo que les quería enseñar es aquí en este específicamente de aquí donde dice Check for Updates. Eso es muy importante chequear ahí para ver si el televisor tiene algún update. Si le presionamos ahí, él va a empezar a buscar, ahí nos dice que esto va a tomar algunos y dice No Update Found, no hay ningún update nuevo. Otra de las cosas que les quería enseñar es no hay ningún update porque yo tengo señalado aquí donde dice Allowed Automatic Updates. Si tú le das ahí, a esa flechita, ahí la quité, aquí la voy a volver a colocar, ahí dice Allowed Automatic Updates, que le permitas que se hagan los updates automáticamente. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando el televisor tú lo prendas, si hay algún update, él se va a hacer el update automáticamente. Los updates no solamente son para la funcionabilidad del televisor como tal con el servicio de televisión, sino también pueden existir los updates para los distintos apps que vas a tener aquí abajo, como los contenidos que vas a tener en el LG o Netflix te pueden salir también. A mí me han salido muchos updates de Netflix, de Amazon, de YouTube, todas estas compañías están haciendo constantemente updates y te van a salir aquí que hay un update de Netflix. Si lo quieres hacer, le das sí y se va a hacer un update automáticamente. Bueno, eso es lo que les quería enseñar básicamente de este televisor que creo que es fantástico, buenísimo, funcionalidad de 4K, un sonido espectacular. Déjenme enseñarles algo con referencia al sonido. Aquí ustedes pueden ver que tiene los internal speaker, aquí tiene para el que estemos conectado yo, que tengo un soundbar, pero tiene también el LG SoundSync y el LG SoundSync Bluetooth. Tiene varias opciones aquí, internal TV speaker and audio out. Él va a tener algunas opciones en lo que es el sistema de audio que son muy buenos. Se conecta súper, pero súper bien y se escucha súper, pero súper bien. Y bueno, esta modalidad del control, de poder señalar las cosas con el botoncito rojo, pues es fantástico y muy cómodo. Este ha sido mi review del LG, fantástico televisor 4K Smart TV. Les voy a dejar el link debajo de la página para que lo puedan ver, porque creo que es súper interesante y súper bueno si están buscando un Smart TV. Yo, Davison, lo recomiendo. ¡Gracias!